hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana sudamericana ecuatoriana un consejero de internautas ideólogo del movimiento de internautas y personas de américa latina que procura que en todo el continente desde alaska hasta la patagonia no existan muros de trump ni visas green card ni ninguna de esas fórmulas para impedir el libre tránsito de personas que no existan las preferencias arancelarias como un mecanismo de opresión al libre comercio en las américas que los seres humanos del continente se conviertan en los mayores protectores de la naturaleza y de subido diversidad que todos los pobladores de este continente se conviertan en los protectores de la diversidad humana tanto en el aspecto personal como en el aspecto colectivo como son la diversidad cultural y que el continente de américa sea el nido de la ciencia y la tecnología porque durante siglos hemos sido el nido de religiones y de formas de gobierno que han procurado que la ciencia y la tecnología se concentren solamente en eeuu mientras que el resto del continente ha tenido que mendigar o la oportunidad de usar e inventar hoy cuando comenzamos a hablar en este momento hablaremos sobre la huelga de los médicos que ya está en curso en ecuador y que es la punta del ovillo de una interminable protesta social que va cobrando vida y cuerpo a nivel de este país este país ecuador al igual que perú y bolivia de la misma forma que colombia han entrado en una fase de inestabilidad e incertidumbre con asesinatos en bogotá la destitución el juicio de destitución del presidente vizcarra en perú las elecciones en bolivia y las protestas indígenas que ahora son causal para acusarse al movimiento más de genocidio y en este momento ecuador que entra en la fase de despegue de las protestas sociales recordemos que estamos en el mes de septiembre es el sexto mes de la pandemia ya hemos recorrido 180 días en los que el desempleo la desocupación ha inundado todo el territorio nacional los préstamos del fondo monetario internacional que se supone son por seis mil millones de dólares no sabemos cuál ha sido su destino y para aprobarse ese préstamo al igual que otros préstamos que se solicitaron internacionalmente se debían en el caso de ecuador aprobar en la asamblea nacional el destino y uso de esos recursos porque a ese préstamo del fondo monetario internacional se le acompaña con medidas económicas que este gobierno las tomó hace un año en el mes de octubre y que desencadenaron las protestas populares por el alza de los combustibles y el despido masivo de empleados públicos con el fin de reducir el tamaño del estado hoy la pandemia se ha vuelto también un botín porque recordemos la pandemia que es producida por un virus que ha generado una crisis económica una crisis social y que lleva ya 180 días sin perspectiva de un fin próximo se ha convertido también en empobrecimiento del pueblo ecuatoriano esto se traduce en una crisis económica donde lo más golpeado fue la movilidad al golpearse la movilidad se afectó el comercio se afectó el turismo y al mismo tiempo la pandemia impidió que se abrieran locales comerciales fábricas empleos lugares de trabajo y aunque ha creado y ha desarrollado y ha permitido la telemedicina el telecomercio la tele como educación y otras novedades a esta pandemia se le acompañó el fenómeno del petróleo que cayó increíblemente a 0 dólares y que actualmente se encuentra en una cotización de 40 dólares pero además la pandemia en tiempos de pandemia se produjo de la ruptura de los oleoductos los dos oleoductos de ecuador la reparación y la suspensión del bombeo también afectó a los compromisos que ya tenía firmado el ecuador de entrega de ese de ese recurso y finalmente un país dolarizado donde el dólar ha fugado del país a través de los bancos a través de los empresarios y a través inclusive de los migrantes que envían remesos desde ecuador a sus países hoy la huelga ecuatoriana nos pone al frente de una situación muy dispar entre la policía y el ejército que han recibido alzas salariales no les falta es más gracias a ellos es verdad que se pudo llevar al frente una cuarentena un distanciamiento social pero se utilizó a las fuerzas armadas ya la policía movilizada en las calles ocupando los espacios públicos para crear una intimidación evitar de esa manera las protestas que por todo lado querían venirse encima sumado al trabajo de los medios de que la protesta era como en realidad es un peligro para la población a los militares se les aumentó el salario pero no contentos con eso a los militares ecuatorianos en este momento el ejército norteamericano que ocupa el ecuador a través de dos bases militares está entrenando al ejército ecuatoriano y a la policía para la represión por supuesto se trata de una represión para frenar lo que es evidente una crisis política crisis política que ya se manifestó en la salida del vicepresidente y el reemplazo del vicepresidente que a su vez es el tercer ya el tercer vicepresidente por un cuarto vicepresidente en ecuador esto además se ha traducido en una crisis política que afecta directamente a la justicia ecuatoriana en la que la justicia ecuatoriana se convirtió en protagonista complementario de la tragedia nacional al ser un elemento de persecución oposición política donde la injusticia se convertía en impunidad finalmente estamos frente a un momento electoral en el que se ha procurado por todos los medios la no participación de la oposición política del al gobierno y una contienda electoral entre los que durante este periodo de tres años y medio que estamos viviendo compartieron con lenin moreno todas las dulzuras de un gobierno corrupto que convirtió al país entero en botín pero que pasa con los trabajadores de la salud los trabajadores de la salud que hoy se lanzan en protesta están protestando porque los hospitales se convirtieron en botín al igual que las compas públicas durante la protesta y fue gracias a eso que el ecuador multiplicó desbordando las hospitales los cementerios las calles de cadáveres estas compras públicas recordemos cayeron en manos de aliados del gobierno traídos especialmente para apoyarles durante la consulta popular del año 2016-2017 que le permitió ser pseudo dictador a lenin moreno entre ellos abdalabu karam y el partido pre sumado a pachacútec y en el que también el partido social cristiano y el partido creo operaron en contra de rafael correa y de la propuesta de no del no durante aquella consulta hoy ese botín de los hospitales y las compras públicas se ha traducido en muertes que ni siquiera las podemos contar porque el sistema ecuatoriano de estadísticas y censos el INIC dejó de ser un organismo científico y completamente neutral que investigaba la realidad del ecuador porque es el instituto nacional de estadísticas y censos sino que pasé a ser una oficina dependiente directamente del presidente de la república quien ahora utiliza el INIC para publicar datos falsos dentro y fuera del país así los trabajadores de la ciudad de la salud que fueron las personas que más se enfrentaron al riesgo de contaminarse y de enfermarse y que fueron los que más víctimas tuvieron en esta pandemia dentro de los profesionales ecuatorianos no han recibido su paga están impagos mientras que a los militares se les ha aumentado su salario y no falta puntualidad la crisis de los médicos y de todos los trabajadores de la salud que se viene encima con la protesta hospitalaria que además sucede en un momento en que en la ciudad de Quito todavía se reconocen mil infectados diarios estamos al frente de una crisis que se convierte en crisis social porque además de la crisis sanitaria que ya estamos viendo nos salta a todos por los ojos se ha venido una crisis psicológica una crisis psicológica que se ha traducido en violencia intrafamiliar y en violencia social todos ya hemos sido en este momento víctimas del robo del timo de la intimidación en las calles de la capital no se diga en los pobres barrios de fuera de la capital del centro de las ciudades en esos barrios pobres donde la inseguridad ha pasado a ser parte de la vida cotidiana solamente basta con mirar que en el barrio más importante de Quito que es el barrio de la Mariscal donde está la mayor parte de las universidades siete universidades la mayor parte de los ministerios catorce oficinas públicas en este barrio a las cuatro de la tarde ya existe el problema de la delincuencia entonces nos enfrentamos a un momento en que las protestas de los médicos que son una prueba contundente de la hipocresía de la traición con la que este gobierno ha vivido desde el 24 de mayo del 2017 hasta la fecha se han puesto en alto relieve se les engañó a los médicos diciendo que se les daría estabilidad laboral se les mejoraría su salario y se les pagaría puntualmente y hoy aquellos médicos que ya han soportado no uno no dos algunos ya llevan tres meses impagos se levantan para poner al ecuador una prueba más de cómo Lenín Moreno y su gobierno de los traidores su gobierno de los hipócritas su gobierno de los mentirosos su gobierno de los ladrones de hospitales de compras públicas en la pandemia ha vuelto a mentir muchas gracias 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 gracias